Con el firme objetivo de ser la empresa líder en la manufactura y comercialización de equipo de protección personal, nace GIRSA hace ya más de 20 años. En GIRSA estamos comprometidos con el servicio, la entrega y la calidad de nuestros productos, así como con el desarrollo integral de todo nuestro equipo humano, base esencial de lo que conforma la empresa. Somos una organización 100% mexicana y con capital privado, con 10 plantas productivas y más de 1,300 colaboradores. Contamos con oficinas corporativas y un almacén central en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, apoyados por unas redes sucursales estratégicamente ubicadas en distintos puntos de la República Mexicana, tales como Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Sonora, entre otros. Nuestro mayor compromiso es comercializar productos que aseguren una protección efectiva a quien los porte. Es por eso que en GIRSA no vendemos productos, vendemos seguridad. Ofrecemos un amplio portafolio de equipo de protección personal enfocado a distintas áreas, tales como protección para la cabeza, protección contra caídas de altura, protección auditiva, protección para manos y antebrazos, prendas de alta visibilidad, protección ocular, protección contra el frío, protección contra líquidos, prendas e implementos antiestáticos, prendas para evitar lesiones en la espalda, equipo para control vial y equipo desechable de grado alimenticio. Gracias a la amplia gama de productos y el sistema de marcas propias que hemos desarrollado, hemos podido diferenciar nuestros productos, tanto en diseño como en funcionalidad, colocando a GIRSA como la empresa con la mayor cantidad de patentes documentadas en México en equipos de protección personal. Nuestras marcas propias, DryDrop, Eco, Respurex, SafeStep, SafetyRoad, Static y WeldWell ofrecen una amplia opción garantizada de productos con la más alta calidad en el mercado. En GIRSA, desde hace más de 20 años, traspasamos fronteras, penetrando mercados y regiones en donde un producto mexicano jamás había incursionado. Hoy en día, además de mantener un claro dominio en el mercado nacional, tenemos presencia en los mercados de Norte, Centro y Sudamérica, así como en varios países de Europa. Gracias a nuestra plataforma estratégica de mercadotecnia, alimentamos constantemente nuestros diversos mercados objetivo y socios comerciales con información de vanguardia, lanzamiento de nuevos productos, noticias recientes, fichas técnicas y material publicitario, permitiéndoles estar enterados de lo más reciente que evoluciona en el mercado. El éxito de la empresa está basado en nuestra gente, en sus valores internos, el alcance a diversos mercados, la preparación y capacitación constante, la diversidad de productos manufacturados y en una política comercial única que consiste en respetar los canales de distribución ofreciendo ventas exclusivas a distribuidores seleccionados y nunca vendiendo directamente al usuario final. Ofrecemos un sistema de rastreo en cada etapa del proceso y un equipo de apoyo técnico en campo. Además, nuestros expertos trabajan continuamente en la creación de nuevas ofertas de productos para el mercado, así como en la mejora de productos ya existentes. Hemos incorporado técnicas de control de calidad total basadas en herramientas y filosofías japonesas, tales como el Toyota Production System, Gemba Canry, Kaizen, 5S y Kanban. Además de haber desarrollado nuestros propios sistemas de filosofía organizacional como el CAI, que consiste en tener creatividad, agresividad e inteligencia al actuar, una filosofía de enfoque a los objetivos organizacionales, una actitud de servicio, así como llevar siempre el lema interno, Energirsate, que permite contagiarnos del ritmo y dinamismo que se vive en cada uno de los niveles de la empresa. Contamos con el Comité de Voluntarios, que mediante labores altruistas, realizan actividades de servicio social a la comunidad, además de las acciones que incorpora la empresa mes con mes, en pro de la sociedad y sus habitantes. Asimismo, se orquestan periódicamente acciones de integración de las familias, apoyando los estudios, el respeto y el amor en los hogares. Como resultado de los múltiples esfuerzos para ser líder en cada una de las áreas, GIRSA ha recibido distintas certificaciones y reconocimientos que refuerzan la calidad humana y física que nos define. La certificación ISO 9001-2008 condecora nuestro desempeño organizacional basado en normas, certificaciones, reconocimientos y estándares. Es otorgado por la European Quality Assurance, casa fundadora del ISO en todo el mundo con sede en Inglaterra. El título de Empresa Socialmente Responsable ha sido obtenido ininterrumpidamente en los últimos años, gracias a nuestras políticas de calidad y compromiso con el medio ambiente, así como el desarrollo, bienestar y mantenimiento del entorno social al que pertenecemos. Además, somos el único fabricante de productos de seguridad industrial y personal que implementa el programa de autogestión Empresa Segura. El galardón de Empresa Familiarmente Responsable, que solo han logrado obtener una mínima cantidad de empresas en México, así como el distintivo Great Place to Work, resaltan la excelente experiencia de vida que ofrecemos a nuestros colaboradores y sus familias. Todas las personas que conformen la empresa tienen la oportunidad de estudiar preparatoria, carreras profesionales y posgrado dentro de nuestras instalaciones, así como desarrollar su potencial al máximo en la Universidad JIRSA, Centro de Educación Profesional reconocido por la Secretaría de Educación Pública y afiliado a prestigiosas instituciones educativas. Asimismo, hemos sido una de las dos empresas grandes condecoradas con el Premio Nuevo León a la Competitividad, por ser una empresa con una excelente implantación de procesos y resultados competitivos a nivel nacional e internacional. Gracias al liderazgo, amplia visión de negocio y a la sólida convicción de que lo más importante en la empresa son sus colaboradores, nuestro director general obtuvo el Premio Roberto Segovia Kane, reconocimiento otorgado al empresario joven con espíritu humano por la cúpula empresarial, los centros universitarios y las cámaras de la industria. JIRSA es hoy en día un ejemplo a seguir. Estamos convencidos de que con la ayuda de Dios y trabajando con pasión, podremos seguir cumpliendo objetivos estratégicos que nos mantengan en lo más alto del mercado y al mismo tiempo asegurando con acciones diferenciadas la rentabilidad de la empresa para todos nuestros accionistas, buscando mantener el liderazgo de mercado, seguir desarrollando integralmente a todos nuestros colaboradores y apoyando la comunidad en general. En JIRSA, no vendemos productos, vendemos seguridad.